Cuatro mantas aparecieron a las afueras del estadio BBVA de Los Rayados a horas de disputar el último encuentro del Guardianes 2021 ante Mazatlán, en una muestra de inconformidad por los malos resultados del equipo comandado por Javier Aguirre en la recta final del torneo. Los mensajes fueron dirigidos principalmente al arquero Hugo González, además de otros elementos del equipo, a quienes dejaron un paquete de huevos con la leyenda, si les faltan, tomen dos.